Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, 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 y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque ¿cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas?, pero no invitamos a todos, entonces ¿de dónde son los que no están invitados?, ¿de qué continente?, ¿de qué galaxia?, ¿de qué satélite?, además vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos, eso es lo que necesitamos, no la confrontación y quedó en que lo va a pensar, ojalá y se resuelva hacer la invitación abierta. Y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie. Amén. 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 Amén.